Oye, pues el disco este de Pechimod no está nada mal. Pues mira, el de Taylor Swift tampoco pinta mal. Y papá, ¿por qué te gustaba tanto veranear en Malgrat? ¿Que por qué me gustaba tanto veranear en Malgrat? Malgrat era nuestro cuartel general de verano. Por eso me gustaba tanto. Por la buena colla de amigos y lo bien que lo pasaba más por la zona de la playa. Por aquellos cubatitas clandestinos por la tarde en la pensión Miami. Por el ir y venir de la gente que recorría arriba y abajo el paseo marítimo. Gente con la que hicimos buenas migas. Por aquellos torneos de fútbol sala. Esos partiditos en la pista polideportiva. Donde nos venía a animar a mucha gente. Y como no. Por supuesto. Por la disco Don Juan. Por ese puntero láser encima de la entrada de la discoteca. Que desde lejos te indicaba ya el camino. Por el gran ambiente que cada noche se vivía allí dentro. Y como no. Por ellos. Por ellos dos. Juan Carlos y Charlie. A los que después de tantos años. El destino quiso gracias a las redes sociales. Que nos volviéramos a ver. Y que ellos nos volvieran a hacer bailar con su música y sus luces. Uf. Que luces. Que show láser manejaba a Charlie. Brutal. Y que temazos pinchaba Juan Carlos. Siempre amenizándolos con su voz. En su ya mítico micro. Pinchaba éxitos dense. Como no. Pero a mi lo que más me gustaba. Era. La cantidad de temas no tan conocidos. Que pinchaba. Y que me enganchaban. Que me entraban por las venas musicalmente. Y. Siempre que volvía a Barcelona. No paraba hasta encontrarlos en alguna tienda de discos. Y comprarlo. Escucha. Escucha esto de lo que te hago. Vas a flipar. Hace casi 40 años de esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no.